hola cómo están espero y se encuentren muy bien que estén pasando un domingo excelente y bueno pues dependiendo ya saben que vamos a abrir esta sección de hecho ya habíamos hecho vídeos anteriores acerca de estos importadores ocultos y bueno pues yo creo que esta sería como nuestra tercera entrega más o menos en vídeos de compras cuando mostrábamos las cosas de las comisiones de las compras por comisión ya les habíamos platicado de esta tienda pero bueno se me hace muy importante volverles a recordar esta tienda que ellos de igual manera pues son importadores y traen cosas muy novedosas constantemente cambian cambian y cambian y traen cosas la mayor parte de lo que ellos traen siempre es maquillaje todo lo que está en tendencia en maquillaje mascarillas es lo que más manejan pero también llegan a traer cosas en tendencia por ejemplo el otro día trajeron un brincolín para un si es como un brincolín para los niños en 75 pesos entonces traen llegan a traer cosas novedosas me gusta porque puedes entrar desde una pieza a comprar por más cantidades ellos mejoran los precios si tú compras por caja lo cual también me parece perfecto ellos son hands traductor de hecho si tú los buscas así en cualquier por ejemplo facebook e instagram los vas a encontrar yo te voy a estar dejando los links directos para que tú puedas contactar con ellos ya saben las recomendaciones en los vídeos pasados es esa que por favor si ustedes compran o van a la tienda física o hacen pedidos pues nos lo bueno les hagan saber a ellos que van de parte nuestra para que así podamos hacer una colaboración futura con esta tienda de hecho ya saben de nosotros y seguimos esperando una respuesta para ver si ellos quieren colaborar y bueno como les estaba yo diciendo ellos se encuentran justo en plaza del estudiante esquina con calle del carmen te voy a dejar también la dirección para que tú sepas dónde es no está muy lejos de la justo de la esquina del carmen y este eso colinda con esquina del carmen apartado y calle aztecas plaza del estudiante están ellos justo como en la esquina no es muy fácil no es muy difícil llegar con ellos el acceso es muy muy rápido ellos tienen demasiado organizado en cuestión de cómo entregan ponen una mesa y sobre la mesa ponen los modelos con los precios y tú ya les vas pidiendo a ellos te van elaborando la nota pagas y pues ya está súper práctica la manera en que puedes comprar con ellos y me parece que ellos hacen envíos después de tres mil pesos o cinco mil pesos les platico ustedes pueden preguntarles por vía whatsapp ellos son muy muy atentos contestan muy rápido y si ustedes van pues no olviden mencionar que lo vieron con nosotros también les quería yo platicar que bueno en los próximos vídeos que vamos a ver durante la semana la verdad es que están buenísimos yo ahorita los dejé un poco suspendidos esos vídeos ya están arriba en la plataforma de obviamente de tiendas muy muy buenas venir bueno les vamos a traer por ejemplo una bodega de juguetes originales que los precios están de infarto en ningún otro lugar los vas a encontrar son de los más fuertes en todo el centro de hecho ellos tienen una sucursal en izazaga también son varias sucursales pero nosotros vamos a visitar la bodega para que ustedes puedan este ver los precios que son una total locura también vamos a andar por ahí con una importadora directa de uñas y de cosas para pestañas así como equipamiento también para este tu salón de belleza la verdad es que vienen con todo también esta importadora otra de las cosas es que acaba de meter una nueva sección este esta importadora de para para el hogar organizadores percheros muchísimas cosas otra de las cosas buenísimas de esa tienda es que también manejan tienda en línea tú vas a poder ir haciendo tu carrito y te van a hacer tu envío entonces todo está muy muy padre vienen muchos vídeos muy buenos pero les platicaba yo que has por ejemplo ya vi que ahorita después del semáforo naranja las personas consumen más los vídeos de lunes a viernes y sábados y domingos como que ya no tanto el domingo es como con que se ponen y cómo llamarlo se ponen el corriente con los demás vídeos entonces en eso me estoy dando cuenta voy a empezar a trabajar de esa manera también para que muchos de los que vean este tipo de vídeos la verdad es que son van a ser mínimos porque no tienen tantas vistas pero la verdad es que ellos se van a ir con con esa suerte de llevarse un contacto y no sé si ustedes sepan pero en redes sociales en facebook en grupos de facebook los contactos se venden los contactos tienen un costo hasta de 500 mil pesos los contactos se venden entonces la verdad es que si hay que aprovechar todo lo que todos los que vaya realizamos vídeos y damos este tipo de información súper valiosa de verdad que esperamos el apoyo total estoy hablando por mí espero el apoyo total de todos ustedes recuerden que somos un equipo todos nos ayudamos con todos definitivamente ya les había dicho que pues obviamente ya sé que no pueden compartir todos mis vídeos porque pues obviamente soy como les les ponía yo en facebook no que ellos me siento como el amante así como de que nadie debe de saber de mí me tienen oculta por ahí pero si les agradecería muchísimo sus comentarios sus likes todo eso para nosotros nos sirve muchísimo 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 y bueno pues también les quería quería aprovechar para platicarles que ya vamos a estar subiendo vídeos estamos tratando de organizarnos la verdad es que ha sido un mes muy muy difícil ya les haber también platicado por redes sociales y para nosotros un mes muy difícil y bueno pues estamos ya poniéndonos de acuerdo vamos a subir por aquí un vídeo de compras porque esos también son bien valiosos es donde también te platicamos de este tipo de personas no que venden las cosas que no sabemos que no nos dejan hacer vídeos pero que son muy muy buenos los datos entonces vamos a arrancar con uno de esos vídeos aquí en la plataforma por este canal que es el principal y de ahí me los voy a llevar al canal de menari e irra sin censura para que por allá estén viendo ese tipo de vídeos donde hablemos la neta sin porque les platicaba o sea el hecho de hacer los vídeos aquí es tenerle respeto a la tienda no a cada uno de los proveedores y por allá si vamos a poder hablar y dar nuestras opiniones personales también vamos a estar probando los productos para ver que si sirve y que no sirve y bueno los espero también por allá les voy a estar dejando el link directo de ese otro canal y bueno pues la verdad espero y este y este nuevo proveedor les funcione son lindísimas personas son unos chinos súper chiquititos que van con todo también y ellos son hans y bueno hans y cindy me parece que se llama la chinita y bueno pues los dejo con el resto del vídeo nos despedimos bye